Tenemos precisamente para hablar de este tema una iniciativa de la Universidad de Recinto de Río Piedras al doctor Josué Hernández de DCEP, director ejecutivo de DCEP. Saludos Hernández. Saludos, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Mire, mejor todavía más, gracias a ustedes porque creo que el tema es muy importante y no quería que pasarlo por alto. ¿De qué se trata esta oportunidad? Son unos talleres, ¿no? Sí, ciertamente son unas certificaciones profesionales donde la Universidad de Puerto Rico tuvo la oportunidad de presentar una propuesta al Departamento de Vivienda con el acceso a los fondos CDBG de recuperación de Puerto Rico y se presentó una subvención. La universidad recibió una subvención de 1.9 millones para el desarrollo de 25 certificaciones profesionales anuales y nos proponemos impactar a más de 45 mil desempleados, subempleados que son los que ganan menos de 29 mil dólares o los de sectores escolares en Puerto Rico con el propósito de ayudarles a que obtengan una certificación de la universidad para colocarse en el mundo del empleo. Esto lo hemos hecho con una serie de iniciativas y reuniones con diferentes sectores, tales como alcaldes, miembros de la comunidad, sectores de lo que vienen siendo las organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas que se encargan de la colocación de empleo. Nosotros hemos formalizado una serie de acuerdos de colaboración donde el rector ha tenido la oportunidad de formalizar dichos acuerdos con el motivo de convertir el proceso en uno que recibe la capacitación, lo referimos a las empresas y se ubican entonces en el sector del empleo en Puerto Rico. ¿Cuáles serían esos talleres? ¿Cuáles serían esos talleres? ¿En qué áreas? Que están llegando a Puerto Rico, entre otro tipo de certificaciones que van hasta desarrollar lo que son las destrezas suaves necesarias para el siglo XXI, como las destrezas de comunicación, pensamiento crítico. También tenemos unas que son más prácticas en el área de lo que viene siendo Microsoft Word, Excel, PowerPoint, este tipo de programas que son necesarios para hacer mejor las funciones en el empleo. ¿Y qué debe hacer las personas interesadas? ¿Cómo acceden a estos cursos o estas certificaciones? Es bien sencillo, son completamente en línea, o sea, esto quiere decir que desde cualquier dispositivo móvil o de una computadora o mediante los acuerdos de colaboración que se van a estar anunciando los centros a través de la isla, que los vamos a tener en Vieques, Culebra, Loíza, Toda Baja, San Juan y en el Departamento de Educación, acceden a la página ccl.upr.edu, se matriculan donde dice Matrículate y Crece, y pueden entonces estar matriculados en las certificaciones que tenemos disponibles, y posteriormente abrimos el proceso, le damos acceso a lo que vienen siendo las certificaciones, tienes tres meses para completarlas, una vez las completes, comenzamos a referir a los diferentes empleadores. O sea, que ustedes no solamente certifican, sino que los conducen por el camino correcto a conseguir el empleo en sí. Eso es lo que queremos, queremos que las personas que tomen, por ejemplo, servicio al cliente, podérselos referir, como por ejemplo, alguna empresa que esté buscando empleados en restaurantes, que tenga que tener destrezas de servicio al cliente, algún hotel, que tenga que buscar un perfil de persona con servicio al cliente, en el área de mantenimiento de áreas verdes, que tanto nos ha reseñado el municipio de Vieques y Culebra, pues poderlos ubicar ahí y referírselos para que los puedan contratar. Si me permite, vuelve y repita, pero con despacito, para que aquellos que están en su carro, que puedan hacerse, a verdad, detenerse, estacionarse en un área verde y cojan el teléfono y ahí mismo puedan escribir dónde conseguir la información y aquellos que están en su casa. Claro que sí. P-C-L.U-P-R. Perdón, repítame otra vez. ¿P? P-C-D-C-A-Z-S-A-L.U-P-R.E-D-U de educación. También pueden llamar o escribir por WhatsApp al 939-313-3825. 939-313-3825. o, si prefieren, pueden enviar un correo electrónico a alianza.cdcasa dd2 bdbueno, gdgato cdbg, arroba upr.edu. Muy bien, muy bien. Ya lo saben, y para los análogos, pues pueden llamar el teléfono que a veces es más fácil, ¿verdad? Simplemente 939 313 38 25. Pues muchas gracias, Hernández. Muchas gracias por la oportunidad y en la UPR a la orden, al servicio del país. ¡Gracias! ¡Gracias!